La hiperplasia benigna de próstata es una patología muy frecuente en el varón que consiste en el agrandamiento benigno de la glándula prostática. Normalmente da lugar a síntomas del trato urinario inferior como puede ser la necesidad de orinar más frecuentemente tanto durante el día como durante la noche, chorro débil de orina y otras y otro tipo de sintomatología. También puede dar lugar a complicaciones como puede ser la insuficiencia renal o la reducción aguda de orina y aunque es una patología benigna sí que produce al final una reducción importante de la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Lo primero que hay que decir es que los pacientes con hiperplasia benigna de próstata y síntomas del trato urinario inferior generalmente su primer tratamiento es un tratamiento farmacológico. Cuando este tratamiento farmacológico bien falla o no es tolerado por los pacientes o los pacientes no quieren tener un tratamiento médico de por vida se les propone un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos urológicos son efectivos pero producen muchas veces complicaciones como puede ser la eyaculación retrógrada, la estenosis uletral, otro tipo de complicaciones. Por eso en los últimos años han emergido diferentes técnicas mínimamente invasivas con el objetivo de tener la misma eficacia que las técnicas quirúrgicas habituales pero con menos complicaciones. Entre ellas está la embolización prostática. La embolización prostática ha emergido en los últimos años como una técnica mínimamente invasiva que consiste en la embolización supraselectiva de las arterias prostáticas con unas pequeñas microesferas que lo que producen es un infarto o una isquemia de la glándula prostática. Ese infarto produce una reducción del tamaño de la próstata y esa reducción del tamaño produce una mejoría de los síntomas de los pacientes que la sufre. Los pacientes candidatos a la embolización prostática principalmente son aquellos pacientes que quieran preservar su función sexual y eyaculatoria, también pacientes que tengan tratamiento anticoagulante o antiagregante y pacientes que por sus enfermedades previas tengan importante riesgo anestésico. Además hay que hay que enfatizar que la embolización prostática sirve para pacientes con cualquier tamaño prostático por encima de 40 gramos. En cuanto a las ventajas respecto a la cirugía quirúrgica urológica, bien, principalmente está el hecho de que tiene menos complicaciones, la embolización prostática tiene menos complicaciones que las técnicas quirúrgicas habituales, sobre todo a nivel de preservar la función sexual. Además se puede realizar de forma ambulatoria dando al paciente de alta a las 3-5 horas después de la embolización. No es necesaria la colocación de sonda urinaria y el paciente vuelve a su actividad laboral y social inmediatamente tras el procedimiento.